La Comisión de Asuntos Municipales aprobó dictámenes de una propuesta y cinco iniciativas de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. El primer dictamen en sentido positivo contiene la propuesta de exhortar a los ayuntamientos para que a la brevedad instalen el Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y elaboren y aprueben el Programa de Atención Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que cuatro dictámenes en sentido positivo y de forma unánime se refieren a las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, las cuales buscan garantizar el derecho de acceso a la información pública en el periodo de transición entre el ayuntamiento saliente y el entrante, fortalecer los órganos de control interno de los ayuntamientos que un médico auxilia al oficial calificador a determinar el estado de salud del infractor y el área idónea donde deban cumplir su sanción de arresto y en materia de revocación de mandato de síndicos y regidores del ayuntamiento. Finalmente, el dictamen restante que fue votado en contra contiene la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que pretende crear la Comisión de Régimen Interno, donde se pretendía que se conformara por un representante de cada fuerza política a efecto de optimizar varias áreas administrativas, políticas y reglamentarias, la cual quedó improcedente. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.